Esa es la palanda que va para la fiesta, en la vida he visto palanda como esta. Esa es la palanda que va a teror, en la vida he visto palanda mejor. Ay, teror, 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 ay, teror, qué lindo estás. Qué bonita está la Virgen, en lo alto de su altar. Ay, virgen, virgen del vino, la virgen rama hermosa. La virgen que tiene un niño, con su carita de rosa. Ay, teror, 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 ay, teror, qué lindo eres. La virgen, 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 virgen. Ay, virgen, virgen, virgen. La virgen, 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 virgen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!